Sigo con estas lecturas, me gusta hacerlas, ¿no? Esto es lo que escribió Paula Zacarías, con un dos año de entrevista. Y entonces me preguntan, volver al editorial me parecía el abismo. Yo había perdido el código con mis compañeros. Mis nuevos conocimientos y prácticas habían alejado completamente mi barco de ese muelle. Nos juntamos en un bar y no teníamos de qué hablar. Sobrevivía haciendo ilustraciones para la editorial Códex. Gracias a un grabador, Pablo Obedar, un buen amigo. En Jujuy, el gobierno está queriendo que gente de Buenos Aires vaya para allá, me dijo ese hombre. ¿Y qué puedo hacer yo? Pregunté. ¿Usted no es maestro de escuela? Dijo. ¿Soy profesor de dibujo? ¿Vendría usted para allá? Propuso. Sí voy. Acepté en el acto. A la semana llevó un nombramiento de maestro de dibujo del Ministerio de Educación de Cucuy para una escuela en Ledesma. Yo no conocía ni Rosario. El interior de la Argentina era mucho más lejano para mí que Roma. No sabía qué era. Qué era. Hice otra vez la valijita. Lina se quedó esperando en Buenos Aires hasta que estuviera instalado. Fui en tren sentado. Nunca voy a olvidar la soledad de las estaciones en el interior de la Argentina. En la noche apenas una lucecita. Recuerdo el agullido de los perros. No se veía nada. El vagón iba semi vacío y yo miraba la oscuridad. A veces una sombra. El vagón iba semi vacío. Sí. A veces una sombra. Me quedé dormido. Debemos haber llegado a una estación. Hubo un cambio de trenes. Mi vagón fue enganchado a otra locomotora. Fui a dar a salta. Llegamos y pensé que era Cucuy. Había un extraño olor a comida y querosén. Las ciudades tienen olores. Ví a los primeros collas. ¿Dónde estoy? Pregunté. Me indicaron dónde tomar un micro al edesma. Iba con mi varicita, como siempre, con más pinturas y pinceles y libros que ropa. Empezamos. Había un extraño. Ví a la casa. Había un extraño. Play EnlightMer útil. No. Ver.